Seguramente usted está sumamente indignado e indignada por lo que acaba de hacer la empresa corrupta Odebrecht. Ha demandado al Estado peruano ante una instancia de arbitraje internacional por 1.200 millones de dólares. Pero para que usted no se confunda y no termine haciéndole el juego a los corruptos, es bueno poner las cosas en su lugar. Esa demanda es contra el Estado peruano, porque Pedro Pablo Buchinsky, cuando fue presidente, tomó la decisión de sacar a Odebrecht del proyecto gasoducto Sur. Porque este no había podido conseguir dinero de la banca internacional para seguir operando. Eso nada tiene que ver con el trabajo del equipo especial Abayato, ni Rafael Vela, ni José Domingo Pérez. Que por el contrario, en el marco de un acuerdo de población eficaz en cuatro proyectos, han conseguido información abundante que nos ha permitido saber quiénes eran los políticos y las autoridades corruptas en nuestro país. Si no hubiese habido ese acuerdo, no hubiésemos podido saber de la lonchera Yalan García, de la plata que le pararon a Kiko Fujimori, de la plata que le dieron para su campaña a Susana Villarán, a Castañeda Locio, a las consultorías de Pedro Pablo Buchinsky, de la plata que le dieron a Humala, a Nadine Heredia, a los gobernadores, a los árbitros, a los jueces, a todos. No hubiéramos podido conocer toda esa información. Es más, el acuerdo tiene la virtud de haber puesto una cláusula para que si Odebrecht decidía no colaborar, todo eso podría utilizarse en su contra. Y ha reconocido Odebrecht su culpabilidad también en el proyecto Gasoducto Sur. Por lo tanto, va a perder de todas maneras. Pero ¿por qué entonces Odebrecht, con osadía y con una provocación, va a este instante internacional? Para hacer la finta, para tres cosas. Para poder negociar con el gobierno, el retorno de su participación a su Odebrecht del Sur, para dar una muestra a sus acreedores que no tiene plata pero que lo está intentando, y seguramente para ubicarse mejor. Pero no va a tener ningún asidero, porque ya Graña y Montero dijo que había habido corrupción en ese proyecto. Hay colaboradores eficaces que dicen lo mismo, y toda la información que tiene el equipo Lavallato se la va a pasar al Ministerio de Economía para que se lo ponga en el arbitraje y seguramente no van a salir bien librados los de Odebrecht. Por eso es que cuando usted escucha a unos personajes maldecir el acuerdo y decir que los fiscales hicieron un mal trabajo, primero tiene que ver quiénes son. Cuando yo veo a Pedro Chávarri, al señor Tomás Galvez, al señor Víctor Andrés García Belaunde, cuando veo portadas en La Razón y Expreso, ya sé de dónde están hablando. No les creo, no tienen un genuino interés por la verdad, sino porque todo se oculte para proteger seguramente a determinados personajes que les gustaría que estén en mejor situación. Por eso es que hay que entender bien de qué se trata. Hoy día se quieren aprovechar de este incidente, que molesta, que indigna, para traerse abajo todo el acuerdo, para que nada de lo que se ha conseguido pueda servir y ellos puedan administrar la impunidad como siempre la han administrado. Pero usted, amigo y amiga, que es muy acucioso, que está muy avisado y sabe de qué se trata, no se va a dejar confundir. Hay que mirar con mucha atención porque si no se defiende el trabajo del Ministerio Público, esto se acaba en un instante. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca. Gracias. Gracias. Gracias.